¿Y sabes quién es, baby? Big, big boy Te llevo conmigo a viajar en el jet Mi aerolínea tú la tienes de Uber Eso está temblando como San Andrés Wow, ojitos verdes como Moñe Vancouver Dale ma, oh Sigo pasando por el golf Baman en el musciélago Tengo las pacas todas altas Ellos las tienen todas bajadas Tú, yo de tequila Te estoy invitando el patrón Si quieres jugar con Jordan, ven y caile Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 Las botellas todas llegan vía spray Y síguelo, no le vamos A este nivel donde estamos Si mueves el bote, más te lo anclamos Nadie nos quita el sueño, por eso roncamos Se te humedeció Si mueves el bote, más te lo anclamos Si mueves el bote, más te lo anclamos